Hola amigos, soy Iván, te doy la bienvenida a Reseña Perfumes. Hoy no haré ninguna reseña, pero sí te propondré 9 perfumes para armar una colección desde cero, sujeto a un presupuesto. ¿Quieres saber cuáles son estos 9 elegidos? Acompáñame a ver este video. Bien, ¿cuál es la idea de este video? Supongamos que no tenemos ningún perfume, queremos armar una colección. El objetivo es maximizar la cantidad de perfumes sujeto a una restricción presupuestaria y que todos estos perfumes que elijamos abarquen, ojalá, el abanico completo de circunstancias, situaciones, clima, eventos, etc. Así que tengo 9 elegidos, pero antes de los 9 les voy a dar algunas menciones honrosas que no forman parte de los 9, pero que perfectamente pueden formar parte de ellos. Los dejé afuera por alguna circunstancia específica, por ejemplo, Mustache de Rochas, excelente perfume. Tengo un video exclusivo dedicado a esto, muy bueno, conquistador, seductor. Lo dejé afuera porque cuesta encontrarlo y está en las grandes tiendas a un precio que se ha elevado un poco, así que se descuadraba ahí el presupuesto, pero excelente opción. Otro que dejé afuera es Mabuazán, Historia de un Hombre Irresistible. También tengo una reseña de este. Conquistador, seductor, versátil, para oficina. Muy bueno, pero es difícil de encontrar. Lo bueno que tiene es que es muy barato, pero es difícil de encontrar, por eso lo dejé afuera. Otro que dejé afuera, Ancre Noir Al Xtreme, extraordinario perfume, barato, súper elegante. Lo dejé afuera porque es un pelito complicado, es un aroma que es algo complejo y puse otro en este lugar de la elegancia, así que lo dejé afuera. Otro que dejé afuera, Star Walker de Mont Blanc, excelente perfume, limpio, fresco, súper versátil, juvenil. Lo dejé afuera, puede ser parte de la colección, es barato, ha subido de precio, está algo descontinuado, así que por eso lo dejé afuera. Y el otro que dejé afuera es Barberry Rhythm Intense, extraordinario perfume, seductor, juvenil, espectacular. Puede formar parte de una colección perfectamente, precio, medio. Así que esas son las menciones honrosas. Sin más preámbulos, vamos a los nueve elegidos. Voy a ir desde el más barato al más caro y al final tengo algunas alternativas para hacer algunos cambios. Número uno, este que está acá, Nautica Voyage. Esto vale 12.000 pesos, es un fresco acuático, afrutado, verde, ideal para días calurosos, casual, juvenil, ideal para ir al gimnasio, hacer deporte. Excelente opción, buena, bonita y barata. Le dicen la mata nichos, esto está en el mundo de los frescos, tipo polo blue. Por ahí anda esto, excelente. No dura mucho, pero tiene que ser parte de una colección. Ahí está el número uno. Número dos, en toda colección tiene que haber una fragancia vintage. ¿Cuál es esta que te propongo? Oscar de la Renta por Luis. Wow, está excelente, vale 15.000 pesos, 16.000 pesos por ahí. Amaderado, terroso, tiene una nota de cuero, de musgo. Excelente, es algo maduro para usar en otoño, invierno, ocasiones semiformales, aformales. Algo maduro, pero vale la pena tenerlo en la colección. Las reformulaciones lo han hecho que ha bajado en cuanto a su rendimiento, porque las versiones originales eran una bomba. Así que aquí hay un perfume vintage que tiene que formar parte de tu colección. Número dos. Número tres, una grata sorpresa, que es Umbre Grease Aventus de Pastor Fraganza. Este perfume es Made in Chile. Hiper versátil, en toda colección tiene que haber algo versátil. Esto vale 17.000 pesos y es el mejor clon de Creed Aventus. Olvídate de Club de New Intense, olvídate de Zara, Vibrant Letter y tanto otro. Esto es Made in Chile de Pastor Fraganza, Umbre Grease Aventus. Extraordinario, versátil, elegante, para toda ocasión, para todo clima. Las tiene todo este perfume. Ese es el número tres. Número cuatro. Ventry for Men Asher. Tengo una reseña de esto. Esto vale 20.000 pesos aproximadamente. Esto es un cítrico, ozónico, fresco, acuático, verde, juvenil, para primavera, verano, para oficina, para la universidad. Casual, semiformal. Extraordinario. Perfume, bueno, bonito y barato. Ese es el número cuatro. Número cinco. Aquí hice una pequeña trampa. Todos los perfumes, entre paréntesis, son en versiones de 100, 90 ml, los que están disponibles. Y aquí hice una trampita, porque esto lo propongo en versión de 40 ml, por la restricción presupuestaria. Lo dice, dice Miyaki. La versión de 40 ml está del orden de 20.000 pesos. Esto para primavera, verano, es espectacular. Tengo una reseña de esto. Esto es un cítrico punzante, un cítrico con carácter, un cítrico alfa, un fresco alfa, que requiere personalidad, pero es extraordinario. Ocasiones semiformales, aformales. Esto es un perfume alfa, para oficina, para eventos casuales, etc. Realmente espectacular este perfume varonil fresco. Lo de Iseí, de Iseí Miyaki. Ahí tenemos el número cinco. Número seis, un perfume que le tengo, que merece una reseña a parte. Elegante total. Mercedes Benz Black Letter. Este tester lo puedes encontrar en 20.000 pesos. Y aquí tenemos un perfume ultra elegante, con una nota de cuero espectacular, para oficina, ultra conquistador. Es algo cálido, tiene una nota de cuero, una nota de iris, para adulto joven, extraordinario perfume. Esto, para tener una idea, esto se parece a The One, o The Parfum, de Dolce Gabbana, pero mucho mejor que One. Esto merece una reseña a parte, ya la haré en un futuro próximo. Y este es el número seis. Hasta aquí, con estos seis perfumes, el cómputo del presupuesto es 105.000 pesos. Así que ahora vienen los tres que son un poco más caros, para completar el presupuesto. Número siete. Un perfume elegante. Tiene que estar en tu colección. Bentley for Men Intense. Tengo una reseña de esto. Esto se puede encontrar por 25.000 pesos. Para otoño e invierno, para días frescos, fríos. Elegante, alfa, para la oficina, para eventos importantes en la oficina. Esto se destaca, esto marca territorio. Para ocasiones especiales también, eventos importantes para un matrimonio. Esto es espectacular. Algo maduro, pero... El perfume de James Bond. Esto es Bentley for Men Intense. Ese es el número siete. Número ocho. Un perfume alfa tiene que estar en tu colección. ¿Cuál es este que te sugiero? La Yuka One de Razzazzi. Espectacular. Esto también merece una reseña a parte. Esto está del orden de 55.000 pesos. Alfa, elegante, pero a la vez rudo. Con personalidad, con carácter. Para adultos joven, esto es una nota de cuero. Que está más o menos por el Tom Ford Ombre Letter, Tascan Letter. Por ahí tiene un parecido. Merece reseña a parte. Espectacular. Perfume alfa para chaqueta de cuero. O también para eventos elegantes. Esto se destaca totalmente. Esto está, dije, 55.000 pesos. Ese es el número ocho. Y el número nueve. Un perfume ultra elegante. Que te sugiero en tu colección. Prada L'Homme Intense. Esto tiene una nota de iris elegantísima. Que es espectacular. Esto se puede encontrar por 67.000 pesos aproximadamente. Conquistador, elegante, alfa. Para oficina. También para eventos nocturnos. Esto es más nocturno que sus hermanos de Prada L'Homme. Para mí el mejor este. Merece una reseña a parte. Ya la haré. También para eventos casuales, elegantes. Muy versátil. Dentro de ocasiones semicasuales y nocturnas. Para día a día oficina también se puede usar. No tanto para el día a día normal. Pero sí oficina en eventos importantes, reuniones. Esto es un dato pero especial. Para adultos joven, impresionante. Una nota de iris que te enamoras con este perfume. Ahí tenemos la colección de los 9 perfumes. Bien, ¿cómo estamos con los 9 perfumes? Hasta aquí tenemos 252.000 pesos aproximadamente. Un poco más de 350 dólares. Nos pasamos un poco en el presupuesto. ¿Qué hacemos? Le propongo dos alternativas. Alternativa 1. Sale Prada L'Homme Intense. Y sale el Oscar de la Renta. El perfume vintage. Oscar de la Renta por Luis. Y lo reemplazamos por... Zaharoff Signature Royale. Que vale 80.000 pesos. Este un perfume conquistador. Versátil. Tengo una reseña de esto. Espectacular perfume. Además que es un perfume nicho. De alta calidad. Ahí lo tienes en tu colección. Y con eso el presupuesto se redondea a 249.000 pesos o 347 dólares aproximadamente. Así que ahí tenemos una alternativa para hacer el cambio ajustando al presupuesto. Alternativa 2. Alternativa 2. Sale Prada y sale Oscar de la Renta por Luis. Y lo reemplazamos por esta maravilla. Dior Homme de la casa Dior. Reemplazamos la nota de Iris de Prada por esta que es un pelito más elegante, espectacular. Perfume. Merece una reseña aparte por supuesto. Y con eso, que esto se puede encontrar la versión de 100ml en 85.000 pesos aproximadamente. Con eso nos pasamos del presupuesto un poquito, pero muy poco, haciendo un presupuesto total de 254.000 pesos si incorporamos esta alternativa o 354 dólares. Bien, esa es la alternativa que te propongo para armar una colección de cero sujeto a un presupuesto que puede ser alcanzable. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Si no te gustó, igual dale like, suscríbete y apóyalo. Comparte, hazle clic en la campanita y nos vemos, ojalá, muy pronto en la próxima reseña. Adiós.